Bien, Dami, Dami ¡Vamos, Dami! ¡Bien, Dami! ¡Bien, Dami! ¡Bien, Dami! ¡Bale, Bale! ¡Bale, dale, dale! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Fueran solo! ¡Dale! Fueron! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Bomba! ¡Paco! ¡Mano! ¡Bien! 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 ¿Fueron el Limpo!? ¡Bien Paco! ¡Bien! ¡Bien, Paco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Nooo! Se gasté ¡Dame! ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta, Dami! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Allá de nosotros, Nico! ¡Calí, Nico! ¡Vamos!